hola qué tal amigos cómo están siendo bienvenidos una vez más aquí al canal bienvenidos a ya saben que el día de hoy les voy a traer una gráfica bastante bastante curiosa bastante utilizada por la comunidad que pues nunca la he tenido aquí en el canal bueno la he tenido pero nunca le he traído nunca le he hecho vídeo no sé si es por falta de tiempo bueno imagino que fue por falta de tiempo que no lo he hecho pero el día de hoy tengo bueno esta es una gtx 960 cuyo vídeo ya está en el canal no es de esta misma gráfica la del vídeo era una del modelo founders edición esta es una eb que a completamente nueva está muy buen estado está completamente nueva y está a la venta por si acaso todavía la tengo disponible hasta la subida del vídeo esta es una 1060 de 6 gigas que ya se vendió solamente tengo que empaquetar la y enviarla y aquí tengo a dos gtx 750 ti la pregunta va a ser cuál de las dos voy a utilizar para el vídeo porque pues bueno esta es una asus rock sticks y esta es una gigabyte g1 no no es la gigante es una gigabyte wind force me da ganas de utilizar la 750 ti de asus porque ésta no necesita alimentación externa pero quiera utilizar esta porque como ésta si tiene alimentación externa tal vez ésta me puede entregar más potencia o se le puede hacer algún poquito de overclock a diferencia de la capa que no tiene alimentación externa y se alimenta de los 75 watts del puerto que seguía porque por cierto ya tengo nueva pc xd 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 y todas sus piezas modificadas disipador gabinete placa madre los fans todo está modificado incluso la tira led a rgb que la saque de un fan que se dañó bueno que yo dañé entonces de lo malo saque lo bueno y le saque la tira led con la que pues giraba no pero ya quedó chidísima entonces ahorita que la encienda la van a ver que está excelente en la pc es un raíz en 3300 x por el momento tiene 8 gigas de ram pero ya me pedí un kit de 16 a 3200 megahercios estas son provisionales así que pues me sirven bastante bien incluso jugué warzone y va perfecto así que amigos vamos a colocar la gigabyte porque me parece que está la que más potencia me va a dar por el tema de la alimentación externa así que vamos a probar la 750 ti de gigabyte y vamos a ver cómo va con esos títulos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya encantado y de ser así, ya saben cómo lo pueden hacer, saber suscribiéndose al canal, pegan un buen like y cualquier cosita en los comentarios. Este fue M. Macrofac. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.